Música A lo mejor y no todo es perfecto, pero, pero se soluciona un beso Hasta a veces lloran, mas sabes que te amo, quiero que recuerdes eso Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mi defecto, aún con mi locura y mis tonterías Siempre te voy a querer, me voy a cuidar, por el resto de mi vida Cante con la muerte, un día no te pare, yo voy a ser tuyo